A tu casa no voy Porque dicen que no soy La persona ideal que te pueda llevar al altar Poca cosa les doy Tal vez tengan razón Si ellos buscan dinero Yo amor verdadero estoy Yo te amo María María mi amor Yo te amo María María mi amor ¿Qué dice tu papá? Que de acuerdo no está El que yo te acompañe por ser que te vaya a engañar Les sabré demostrar Que te quiero en verdad Que mi amor es sincero y que el mundo entero sabrá Yo te amo María Yo te amo María María mi amor Yo te amo María María mi amor Yo te amo María 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 Yo te amo María